México subordinado, la subordinación en la etapa neoliberal, octava parte, 1994, año asiago, primer mundismo y quebranto, rebelión, familia, narcotráfico, asesinatos, fachada económica, arriba acumulación, abajo insurrección, sección 20, esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Moragallardo. Salinas en persona la acosa desde el velorio e incluso cuando sale de México y se interna. Es sabido que le pide firme una carta exculpatoria de Camacho y de Cedillo. La señora se niega a decir de su secretario privado, Fernando Gamboa, la señora estaba cierta de que su marido fue víctima de un complot. A la señora se le había detectado cáncer desde 1990. Estaba en tratamiento para superarlo, pero tras el magnicidio su condición se va deteriorando rápidamente. Tan es así que a finales de septiembre se recluye en el Hospital Médica Sur de la Ciudad de México. El lunes 14 de noviembre entra en coma. Apenas pesaba 30 kilos. El viernes 18 a las 9.15 horas fallece. Y a todo esto, a la menor brevedad posible, el principal operador de la banda de los pinos es despachado a Washington. Siempre rondando por los espacios gubernamentales, el entonces dirigente nacional del PRD, Porfirio Muñoz Dedo, afirmó y aseguró tajante que José Córdoba Montoya es el principal encubridor de este asunto. Es una tapadera que se ha puesto. Él fue quien designó a Miguel Montes. El día en que asesinaron a Luis Donaldo, yo los vi salir a Córdoba y a Montes, de un cuarto en el edificio del PRI. Y ni qué dudarlo, se trataba de un abogado tramposo al servicio del gobierno, quien mantuvo una actitud tosca con Diana Laura. Así lo afirma Fernando Gamboa, refiriéndose a que la viuda y Montes acordaron reunirse los lunes para que el abogado le informase los avances, más bien retrocesos de las pesquisas. Al principio iban bien las reuniones, después empezaron a ser muy álgidas. Montes llegaba muy serio, quizá enojado, molesto. Sus respuestas eran oscas, evidenciándose un cambio de actitud por obvias presiones, provenientes del Olimpo de los Pinos. Asesinato en la calle La Fragua, cerca del Monumento a la Revolución. Como ya se aseveró antes, el sexenio de Carlos Salinas estuvo marcado por la violencia. Desde el asesinato previo a su mandato de Francisco Javier Obando y su colaborador Román Gil, al de Francisco Javier Ruiz Maciu, hay un largo intermedio que incluye gran cantidad de personas asesinadas por motivos políticos o por la descomposición social que se va viviendo durante el salinato. Cientos de personas abatidas que van desde reos amotinados a dirigentes indígenas y campesinos, incluyéndose a defensores de los derechos humanos y periodistas asesinados, algunos por el creciente poder del narco. Precisamente un estado en el que la violencia afloraba, se encontraba gobernado por un elemento político cercano a los Salinas, José Francisco Ruiz Maciu. Durante casi todo el sexenio 1988-1993, bien calificado como un triista decimonónico, practicante de la represión para mantener el status quo en una entidad afectada como pocas por la desigualdad. Desigualdad de la cual se seguía la violencia. No por nada en Guerrero había florecido la guerrilla, manifestándose en las regiones de la Costa Chica y la Costa Grande un alto índice de criminalidad, para cuando el narcotráfico iba cobrando mayor relevancia. A las espaldas repulgentes del Acapulco de los dólares y la farándula, Guerrero es un estado convulso y José Francisco, como buen gobernador a lo Acapulco Live, prefirió promover el desarrollo turístico a promover el desarrollo agropecuario. Fue él quien expropió de manera arbitraria los terrenos de Punta Diamante para que se edificara en ellos una zona residencial de lujo. Al unísono de que los perredistas se veían reprimidos, así por ejemplo, cuando sufrieron el embate de los represivos del Estado durante una marcha pacífica de protesta realizada por unos 1.300 militantes, produciéndose dos muertos junto a 27 heridos, 64 desaparecidos y 40 secuestrados, en un estado en el que el número de presos políticos era elevado, así como numerosas las violaciones constitucionales cometidas durante el mandato de Rueil Maciu, por lo que los del PRD promovían un juicio político en su contra. Pero como buen miembro del partido, imbuido en su demagogia, también podía ser concertante, semejante a un Gutiérrez Barrios, tal y como lo calificaba Eberto Castillo, represor por necesidad de Estado. Matrimoniado en primera instancia con Adriana Salinas de Gortari, y habiendo procreado con ella dos hijas, estaba unido por parentesco político a los Salinas, aunque después resultó divorciado, por lo que sus relaciones con el hermano incómodo se fueron deteriorando. José Francisco Rueil Maciu se quejó ante el propio presidente de que su hermano mayor lo hostigaba por no haber accedido a otorgar concesiones a Maseca en Guerrero. La reunión con Raúl no ha sido grata. De hecho, Raúl entabló una demanda contra el gobierno de Guerrero, lo que Rueil Maciu interpreta como una venganza del entonces dirigente de Conasupo por haberles negado a él y a su socio Roberto González Barrera un lucrativo contrato para construir una planta de harina de maíz en el Estado. Ya ubicado hace 1994 en la Secretaría General del PRI, se preparaba para coordinar la facción PRIista en la Cámara de Diputados aspirando, así lo dijo, a ser el siguiente secretario de Gobernación, manifestándose dispuesto a promover con algún segmento del partido una apertura democrática, la que podemos interpretar como una reforma gradual que procurase compensar el autoritarismo llevado a cabo por Carlos Salinas. Muy probablemente fue asesinado a consecuencias de rencillas personales con su ex consuegro, Raúl Salinas Lozano, y con su ex cuñado Raúl Salinas de Gortari, que a consecuencia de sus reformas políticas por emprender, debiéndose incluir las turbulentas relaciones con el narcotráfico en que estaban inmiscuidos. Lo que sí incomodaba al clan transeccional era el que llegase a ubicarse en la Secretaría de Gobernación rompiendo la alineación salinista-janquista. Evidenciándose la disputa entre facciones al interior del partido por alcanzar los puestos estratégicos en el siguiente sexenio, cuando el presidente del CEN del PRI, Pichardo Pagasa, venía a ser un político retrógrado, apegado a Carlos Jan González. Obviamente, yo pienso que los culpables de estos asesinatos deberían buscarse entre quienes se verían perjudicados si hay democracia en México. Los primeros serían los grandes, grandes capitalistas de este país que dejarían de tener esas enormes concesiones como las de carreteras, canales de televisión, telefonía. El poder económico y el poder político están a tal grado de indicados que es muy difícil separarlos. Esos hombres pueden tener más poder que un secretario cualquiera de comunicaciones o de hacienda o de gobernación. José Francisco Ruiz Masiu es asesinado en la calle La Fragua, cercana al Monumento a la Revolución, lugar en el cual, meses antes, Luis Donaldo Colosio pronunciara aquel discurso que marcaba el parteaguas con el clan Salinas. Tan campante como en un día triunfal, en el que José Francisco iniciaba sus actividades como líder de PRI en transición sexenal, se vio sorprendido por un sicario recién subía a su auto para marchar de un evento político a otro de manera apresurada. Le dispara a bocajarro aún y cuando el vidrio del auto estaba subido con una metralleta corta de 9 milímetros, causándole una herida letal en el cuello. El asesino es atrapado de inmediato. A los autores operativos se les ubica como pertenecientes al PRI de Tamaulipas, un escalón más arriba, haciendo las veces de organizador patrocinador del delito, se reconoce al diputado Manuel Muñoz Rocha. Descubiertos por grabaciones de sus conversaciones efectuadas en sus teléfonos en las horas en que se comete el crimen, se identifican tanto los operadores del mismo, Fernando Rodríguez González y su hermano Jorge, como su dirigente, Muñoz Rocha, así como su conexión con los actores materiales designados, Daniel Aguilar Tremiño y Carlos Cantún Arbaez. Resta decir que Muñoz Rocha era un amigo personal y ha llegado a Raúl Salinas de toda la vida. Y ya llegamos al escalón en el que se ubican los autores intelectuales. La magia transeccional no quería estorbos. De las grabaciones se extrae la siguiente referencia escenificada. Tras del atentado, 10.05 horas, recibe una llamada el celular de Fernando. Es de Muñoz Rocha, dice, bloqueando la bocina. Cuando corta la comunicación su rostro ha perdido el color. Está bien encabronado porque falló el operativo. No mataron a Ruiz Maciú y el imbécil de Daniel atrapado. Cerca de dos horas después, son las 12, vuelve a sonar el celular de Fernando Rodríguez. Sonríe mientras escucha y está feliz al terminar la comunicación. Era Manuel. Está muy contento. Ya murió Ruiz Maciú. Felicidades. Y no es de extrañar que el propio hermano de la víctima, su procurador Mario Ruiz Maciú, fungiendo como encargado de investigar el crimen, se empeñase en borrar las huellas de Raúl en el complot. Que los brothers Ruiz Maciú no dejaban de estar interrelacionados en la Cosa Nostra con los brothers Salinas, coligados a su vez con el grupo de Jan González. Y era el caso que Carlos Jan González fortalecía la presencia del grupo Atlaco Múltipo en ese fin de sexenio, con el nombramiento del nuevo procurador, Fernando Benítez Treviño, con el ya citado Ignacio Picharro Pagasa como líder en el PRI, teniendo como lugar teniente en el partido a Humberto Lira Mora, en funciones de secretario de Acción Electoral, y a Luis Telles Kuenzler, como jefe de asesores de Celillo. Todos ellos gente de su confianza. Esto es, tras la muerte de Colosio y de Raúl Maciú, la banda de los pinos controla al PRI gobierno y se dispone a reacomodarse para proseguir mandando en el próximo sexenio.